Entre el 2020 y el 2022, el número de personas encarceladas y que se encuentran sin sentencia en el país aumentó, a la par del hacinamiento en los centros penitenciarios, revelan datos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Lo anterior es consecuencia del aumento en el uso de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que el próximo 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si debe o no continuar en México. Según las cifras de Segov, para junio del 2020 había 85.265 personas encarceladas sin sentencia, tanto por delitos del Foro Común 73.629 como federales 11.636. Para junio de este 2022 eran 92.595 los procesados sin sentencia por ilícitos del Foro Común 79.260 y federal 13.335, es decir, que entre 2020 y 2022 hubo un aumento de 8.5%. Para junio de este 2022 los cinco estados con mayor hacinamiento eran, Estado de México 136.7%, Morelos 92.7%, Nayarit 92.3%, Durango 66.1% y Tabasco 42.2%. Eruviel Tirado, especialista en seguridad de la Ibero, comentó que más de 40% de las personas presas no cuentan con una sentencia y que eso quiere decir que la prisión oficiosa influye directamente en la sobrepoblación. Esto es debido a que el sistema penal jurídico no es capaz de realizar una investigación completa y que cumpla con los requerimientos para encarcelar a una persona.